Voy hasta Mexicali, Baja California, ya está Blanca. Hola Blanca, ¿Cómo estás? Hola, hola, buenas tardes, bien, bien. ¿Cómo está la Blanquita? Bueno, acá buenas noches, allá son dos horas buenos. Sí. Pueden ser tardes, para ti nosotros es. Buena noche. Sí, sí. ¿Cómo estás Blanquita? Bien, bien. ¿Eres originaria de Mexicali? Así es, 100% Cachanilla. Ah, mira, ¡puro Cachanilla, cómo no! Así es. Oye, ¿y cuánto tiempo llevas escuchándonos allá en Mexicali? Eh, desde lo que tengo con mi novio, ¿serán qué? ¿Cinco meses ya? ¿Cinco meses? Bien poquito. Sí. ¡Wow! ¿Y los escuchas por radio o por internet? Por internet. ¿Y por qué no los escuchas por radio? Porque en eso andaba viendo a ver que, cómo lo podía agarrar aquí. ¿Y qué? ¿Y no pudiste atraparlo? ¿Qué onda? Todavía no. Pues búscale en Radioformula en Mexicali. Ah, ok. Mientras tanto en México. Espérate. Oye, ahorita estoy hablando con ella. Ay, pelos. Oye, Blanquita, ¿y qué onda? ¿En qué te puedo ayudar? Platícame. Mira, lo que pasa es que, de hecho, mi novio fue quien me dijo de esta página y decía, mira, qué gente tan bruta de dejarse engañar si ya escuchan a la radio y no entienden, bueno, no captan la voz del panda, me dice. Ajá. Y yo burlando, le dije, bueno, le dije una vez, y si algún día yo te hago una broma, ay, si tú no te animas a hacer eso. Y dice, aparte no me conoces, qué enojada me voy a dar. Y bueno, me picó la cresta y bueno, vamos a hacerle la broma, a ver si es cierto. Y le vas a decir al final, no contabas con mi asociado. Asociado. Así es. Oye, ¿y cuánto tiempo llevas con tu galán? ¿Cómo se llama él? ¿Cómo se llama? Se llama Gerson. ¿Eh? Gerson. Gerson, ¿y ese nombre qué onda, Gerson? No, y el segundo está peor, ¿eh? ¿Y cuál es su segundo nombre? Jessbox. ¿Y ese nombre no me los ataron, tú? No sé. ¿De dónde es oriundo ese nombre? Creo que es latín, Gerson es, este, Gerardo, creo. No manches, es que, ¿de verdad, Gerson? Carajo, panda. Sí, está cañón, este broma. Oye, entonces, este, ¿qué bromita tienes pensado para demostrarle que, mmm, lo prometido es deuda y te hice una broma en el pan. Mira, la verdad es que tengo miedo por la reacción que voy a tener porque... Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo, Teresa. Porque es muy impulsivo y a lo mejor, o se enoja con mi hijo, me manda al diablo, pero bueno. No, no creo, digo, tiene que aguantar al final, si él mismo te invitó, te provocó, te insistió y te invició con el panda show, tiene que aguantar. A ver que se mueve, ¿verdad? Ahora, ¿qué aplicamos la ley del tinga-tinga? Ok, mira, lo que pasa es que a ellos lo conozco, tenemos cinco, bueno, el viernes cumplimos cinco meses de novios. Ajá. Este, pero somos novios por internet, este, el mes que entra él viene para acá, para Mexicali, y él es de Chiapas. Ah, caray, o sea que no son novios físicos. No. Sí nos vemos por cámara y él lo ha platicado con mi mamá, con mis hermanos y con todo el mundo, pero físicos no somos. O sea que se acomodan sus chateadas y todo el rol. Pero, pero solamente por internet. Ajá. Ya el mes que entra vino para acá, si Dios quiere. Oye, ¿y le pega sus mails o no le pega sus mails? Sí, 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 porque es importante para una relación, ¿no? Ajá, sí. ¿Sí? No, pero estamos en constante comunicación. Guau, oye. Mande. ¿Y te ha aplicado la del archivo adjunto? Unos. Sin precio. Con la del archivo adjunto, dile y de regreso, hija. Ay, 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 panda. En serio, ¿eh? Pero yo te recomiendo que cuando lo vuelvas a ver en línea, aplícale su shortcut. Con eso te va mal de una forma. Pues con que no me voy a meter el antivirus. No, 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 ya cuando, mira, ya cuando te mete el antivirus es que ya de plano va para matrimonio el asunto. Oye, entonces, oye, pero si nos está escuchando ahorita ahí en Chiapas. No, no creo, porque ahorita salió de trabajar, creo, me imagino. ¿Y tú es qué le vas a decir? ¿Que vas a regresar con tu novio? ¿Que lo vas a terminar? Ajá. Que, bueno, él sabe que tenía un novio de México. Él sí venía, éramos novios físicos. Este, pero terminamos hace, será como tres años, y hace un tiempo este otro muchacho me vino a buscar. Y me estuvo buscando, y yo le comenté a él, y se enojó, y... ¿Y cómo se llama este muchacho? ¿Cuál muchacho? El muchacho de México, tú se llamó. Se llama Juan. Juan, Juan. Ya, a mí qué me pongo. Oye, ¿por qué no le dices que has estado hablando con Juan en las últimas tres semanas, un mes o dos meses, y que no se lo habías comentado porque estaban en plan de cuates, pero que se empezaron a enganchar. Y que hoy, Juan, te propuso matrimonio. Te me voy a infartar. Hiciste un ejercicio de conciencia y le decía, ¿sabes qué, Gerson? O Gerson, o como se llame. No quiero engañarte, no quiero engañarme. La verdad es que me movió el tapete. Me voy a casar con él, y quiero darte las gracias. Qué óvole. ¿Te animas o te da frío? Me da frío. Ah, pues entonces ya quieres decirle. Mira, lo que pasa, a lo mejor vas a pensar que estoy loca, ¿verdad? Pero él viene el mes que entra a hablar con mis papás para pedirle matrimonio. Pero si yo le digo eso, no sé cómo voy a reaccionar. Por eso, pues dile que ya no vaya, pues haz de esa broma. Bueno, va, a ver qué pasa. Oye, pero en verdad va a ir a pedir matrimonio sin conocerse. Sí. ¿Sin sentir tus labios? Sí. ¿Sin sentir tu aliento? ¿Sin sentir tus cositas? ¿Hasta ahorita solamente has sentido las teclas ficticias? ¿Y qué teclas? ¿Qué tal si se lleva una decepción? No, creo. Ay, qué cosas pasan. Marco, ahora. Esto es el Panda Show Internacional. Les mando un beso enorme a Panda Show. Muchos, muchos, muchos besitos. Y bueno, soy María Navidad. Las bromas en el Panda Show. El número telcel que usted marcó no está disponible o se encuentra fuera del área de servicio. Valentín Trujillo. Oye, qué suerte. La pasada que venía muy buena dejó él para Ivón. Pues no está, Ivón. Ahorita que estamos hablando a Gerson Mexicali vía Ciudad de México para Chapas. El número telcel que usted marcó no está disponible. Lo tiene apagado. Ya sé. ¿No tiene otro teléfono? Ya también, pero igual me lo desvía. A ver, vamos a intentarlo. No tiene que entrar. Esta broma está buenísima. Hola. Bueno. Amor. Amor. ¿Qué pasó, ma? ¿Ya llegaste? No, dime. ¿Qué pasó? Es que no me gusta que vayas manejando. Mira, me estás preocupando más, Blanca. ¿Qué pasó? ¿No te puedes orillar? Dime, ¿qué pasó? Yo estoy orillado. ¿Estás orillado? Sí. ¿Me lo juras? Sí. ¿Qué pasó? Ok. Tú sabes que te quiero, ¿verdad? Suéltala ya. Este, pero no te vayas a enojar, ni me vayas a colgar, ni vayas a apagar los teléfonos, por favor. ¿Qué pasó? ¿Me lo prometes? Te voy a dar locura. Por favor, no te enojes. ¿Qué pasó? Pero me puedes meter eso. Sí, ¿qué pasó? Ok. Este, ¿te acuerdas de este chavo de México? Ajá, ¿qué quieres? Pues está aquí. ¿En dónde? Aquí en Mexicali. Sí. Bueno, este, ya hace unos meses no te había dicho, porque ya sé cómo eres de impulsivo y he estado hablando con él. Sí. Ya, ya lo he mirado en otras ocasiones, ya será como dos o tres meses que he estado hablando con él y lo he estado viendo. Y, ¿te acuerdas que te dije que tenemos problemas ahí de, te acuerdas que te dije que tenemos problemas ahí de hormonales? Sí. Ok. Este, y me acabas de proponer matrimonio. ¿Por qué te quedas callada? ¿Qué pasó? Pues estoy embarazada. ¿Qué? Que estoy embarazada. O sea, ¿te has tenido relaciones con él? Sí. ¿Eh? Sí. Vamos, yo acá. Perdóname. No, mi amor, la chingada. ¿Qué? Por favor, tranquílésate. No, por favor, la chingada. Por favor. ¿Sabes perfectamente cuánto te quieres? ¿Me estás desconectada, mamada? Mi amor. No, mi amor, la chingada. O sea, ¿tú sabes cuántas pinches veces me he tenido que aguantar acostarme con una pinche vieja por respeto a ti? No te escuché. ¿Para que salgas con esta mamada? Es que me movió muchas cosas y la verdad sí me pienso que se pone... ¿Y no te quedó otro pinche remedio? Tranquilícate, por favor. O sea, que eso de que te violaron también fue pura pinche cara de pendejo. No hables de eso, por favor. No hables de eso, por favor. Está bien, madre. Si tú gustas, vete, cásate con él, síguete viendo hijos con él, olvídate de mí, Blanca. Espérate. Tú perfectamente, tú perfectamente lo dijiste. Yo una traición, un engaño, una mentira, yo no la aguanto. Espérame, no me hables de colgar. No me hables de colgar, por favor. ¿Qué quieres? No me hables así. ¿Qué quieres? Y ya con eso ya no vas a... No me vas a contar el teléfono, de nada. ¿Qué quieres? No me hables así, por favor. Te estoy hablando, ¿qué quieres? Ayúdame. ¿A qué quieres que te ayude? ¿Qué hago? Pues, ¿qué debes de hacer? La criatura no tiene la culpa de sus pinches calenturas. Disculpa, Blanca, pero yo soy bien pinche directo. Y a mí las pendejadas conmigo no vienen. Pero entonces, Diana, amigo, ¿vamos a ser? ¿Qué crees que con el amor que te tengo y con ahorita lo desmadrado que me acabo? ¿Vos vas a tener que darte cariño como amigo? Por favor, Blanca, no digas pendejadas. Pues que yo también te quiero. O sea, que la pinche hablara de... Porque estuve hablando con tus papás. De eso de la pinche ida, para ti te valió madre. Mira, yo no contaba con todo esto. Las cosas pasan, no sé por qué. ¿Y por qué, hijos de su pinche madre, de un principio no me dijiste? Porque yo no sabía hasta dónde van a llegar las cosas. ¿Y no te quedó otro pinche remedio? No se pudo cuidar el hijo de su puta madre. Yo no quiero perderte. Ya me perdiste. De esa pequeña casualidad. Por favor. Ya te dije. No me hagas esto, por favor, tú también. Lo siento. Ya me perdiste. Sabías perfectamente a lo que le tirabas. No me digas esto. O sea, tú eres mi vida también. Mira cuánto es tu vida. No me hagas faltarte más al respeto, Blanca Estela. Porque me cae de madre que soy hijo de la chingada y dejo esa criatura sin padre. Y sabes perfectamente que sí lo hago. No hables, no hables, no hables, no hables. Ya te dije. No hables de eso, por favor. Ya te dije. Me vale madre. Sabes perfectamente a qué me refiero. Sí, pero no hables de eso. Pues ya te dije. No me llenas más porque soy cabrón y se lo llevo a su puta madre. No digas eso. Sabes que nada más me basta hacer una llamada. No hables, no hables de eso, por favor. Te lo pido, no hables de eso. Ya te dije. ¿Qué más quieres? Mira, te voy a decir algo y no te voy a enojar por esto. Trae con una mamada y me cae madre que me vas a perder más, ¿eh? Lo que pasa es que yo ya te he dicho. ¿Cuántas veces no te he pedido que te conectes para verte? Por lo menos por ahí. A ver, tú estés bien o consciente. Esperame tantito. Ya estoy aquí afuera, estoy aquí afuera de la cafetería ya. Ahorita dentro, espérame tantito. ¿Qué pasó? Ok. Muchas veces yo te he pedido a poderte ver por meses. A ver, tú sabes perfectamente cuál es mi trabajo. ¿Sabes que al momento que me truenan los dedos Tengo que estar ahí? Yo lo sé ¿Entonces por qué me viene esa pinche recriminación ahorita? Pues de que a ti No te veo, a ti no te he podido tocar No te he podido ver, no te he podido abrazar Está bien, me acabo Te doy la razón Y si por eso te perdí, mi pedo Lo sé asumir como buen cabrón que soy Pero no me hables más Ni me hieras más Porque ya sabes lo que va a pasar ¿Pero entonces ya no voy a tener contacto contigo? No, ya no vas a tener contacto conmigo ¿Por qué? Porque sí Sabes perfectamente que yo no traicí Ni una mentira, yo no la perdono Ni por el cariño, ni por el amor ¿Qué dices tenerme? Tú sabes que si tengo el amor Que te he dicho y que te he demostrado Poco o mucho ¿Tú crees que te voy a aceptar como amiga? ¿Está viendo pinche arrancó y las rabias que me está dando ahorita? No, pues con eso me está demostrando que Que eres puro hablador de que no me quieres, de que no me amas Si me quisieras, si me amaras A ver, ¿qué quieres que te diga? Blanca, no te preocupes Síguete acostando con ese hijo de su puta madre Aquí está tu pendejo ¿Eso quieres que te diga? No mames, tú también No me hables así ¿Cómo quieres que te hable? Princeso No me vuelvas a hablar así, Blanca Buen pedo, no me vuelvas a hablar así No, princeso Te voy perfectamente a mi vida, Blanca Y desde el pinche altar que te tenía ahorita te bajaste hasta los suelos No te escuché Ya sabes perfectamente que eres mi vida Y desde el pinche altar que te tenía, quedaste en los suelos Princeso, por favor Ya te dije No me vuelvas a hablar así Perdóname Ahora no me vas a conocer con la persona que me conociste Ahora me vas a conocer como el gato Por favor, mi amor Yo te dije Perdóname ¿Tienes otra cosa que decirme? No voy a ser colgada, por favor ¿Tienes otra cosa que decirme? Porque voy a hacer otras cosas No me voy a ser colgada ¿Tienes otras cosas que decirme? Perdóname No te voy a perdonar Oye, amor 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 ¿Qué quieres? ¿Tienes otra cosa que sea el Panda Show? ¿Quién a tu madre? ¡A todo momento que llegue la línea, mausa! ¡Tienes otra cosa que Dios mío! ¡Tienes otra cosa que sea elño! ¡Tienes otra cosa que sea el Panda Show! tú mismo te atoraste, hijo de Calimán. Oye, pero, pero qué boquita, ¿eh? Te dije, panda, que ya ni un pulsivo es grosero. Oye, ¿pero qué te dedicas, Gerson? Trabajo para el gobierno. Ah, pues, pero yo supongo que has de ser de las fuerzas caninas, o has de ser perro, porque dice, yo sabes mi trabajo, me truenan los dedos y tengo que estar ahí. Yo también. Inclusivamente a los perros se les truenan los dedos. ¿Te acuerdas, amor, que una vez te dije, vas a ver? No, a ver, porque te voy a pasar. Te amo, mi princesa. Y esto es para demostrarte que te amo. Y a pesar de que, como te dije, que a pesar de que no te he tenido, que no te he abrazado, que no te he besado, te amo. Y que eres lo más importante en mi vida. Y que gracias por estos cinco meses que hoy nos cumplimos. Gracias, mamá. Gracias, sabes perfectamente que tú eres mi vida. Que eres la mujer que más amo. Y gracias a ti he sabido vivir experiencias que nunca había podido. Y que gracias a ti también he sabido lo que es amar. Eres un amor. Y ahorita estás en internet, ¿eh? Ayer le dije a Saúl, le voy a hacer una broma, dice no te recomiendo. de tu puta madre también. Te amo, mi amor. Diga, tu madre, papá. Oye, espérate, no nada más estamos para internet, también estamos por radio, en la cadena, compadre, no me digas esas cosas. Oye, pero de verdad eres una calamidad, te escucho y dices, chaval, ¿quién acaso este tipo? Oye, pero nos estaba platicando esta blanca que, bueno, tú vives en Chiapas, ella vive en otra parte de la República Mexicana, cómo es su historia de amor. ¿De verdad estás tan enamorado de ella que ni siquiera la has sentido? Pero, 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 pues, ¿cómo te vas a llevar a una responsabilidad tan grande de alguien y estás hablando de matrimonio? Él ni siquiera se ha sentido, oye, y ella tampoco la ha sentido. Lo voy a decir, desgraciadamente he estado aquí en Chiapas, siete años. ¿De dónde eres? Yo soy originario del Distrito Federal. Ah, ok. ¿Y qué haces en Chiapas? Trabajo. ¿Eres militar? Sí. Ah. ¿Y cómo nos empezaste a escuchar? Yo te escuchaba desde que te das tu programa, no recuerdo, a las diez y media de la mañana, porque mi papá, mi salgado padre, me inculó, bueno, una ocasión iba yo en el camión con mi papá chofer. Ajá. Y te escuché, y de ahí me aprendí la estación, y desde entonces te vengo siguiendo. Ah, mira qué bueno. Empecé aquí en el centro de Chiapas, te sigo a las seis de la tarde, nada más que ahorita por trabajo, por todo, tuve que salir, por un problema, y ya, ahorita ya estoy aquí. Entonces, tú conoces a esta niña y la neta están profundamente enamorados, a tal grado que la, por el próximo mes vas a ir a pedir su mano. Efectivamente. ¿Y qué sigue después de la petición de mano? La petición de todo. Oye, y ahora que vayas a a Mexicali a conocerla, ¿va a ver o no? Depende, todo depende de cómo se porte ella. Oye. Y si eres, este, una persona fuerte, eres una persona con ganas de amar, si eres militar, ¿por qué eres tan chillón? Mira, pues, repito, ella es mi vida. A pesar de que no la he tenido de frente, ella es mi vida. Y sabe perfectamente que por ella, hago lo que sea. Quiero que brindemos por ella, después de todo el mejor. Ay, panda. Pues digo, es que yo, digo, perdón, yo pregunto porque me llama la atención, escucho esta historia de amor que es maravillosa, qué bueno que vive el amor, pero a mí se me hace muy estúpida, o sea, y de verdad te lo digo, compadre, con todo respeto, de que te escucho realmente enamorado, te escucho realmente la forma que reaccionaste y como estás hablando, es que realmente amas a esta mujer, pero yo no explico, no, no me explico a mí mismo, cómo puedes amar a alguien de una forma ficticia, alguien que solamente has visto por una cámara, alguien que solamente has visto en las letras de una de una de una pantalla, has escuchado una voz por teléfono, y estás pensando en un compromiso tan importante que es llegar a formar una familia, y y bueno, pues digo, no es lo mismo una cosa que la otra, si me tienes, no, no, no me cabe a la cabeza, o sea, no me cabe, digo, es muy respetable, por eso es que me llama tanto la atención. Yo siempre mi lema, yo tengo dos lemas, y ella lo sabe muy bien, uno de ellos, o todo, o nada. Yo me juego el todo o el nada. Y por ella voy a dar todo. Oye, te, 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 ¿Puedo pedir un favor? Dime. Ahora que vayas a Mexicali, este, y hagas la petición de mano, y todo el rollo, y que se conozcan, no seas malito, márcame por la línea del Panda Show de provincia, mándame un correo electrónico, y me gustaría platicar con ustedes, ahora que estén juntos, y, pues, nos compartan qué sintieron cuando se vieron. ¿Te late o no te late? Claro que sí, Juan, la espérame tantito. Órale, te mando un abrazo, este. Aquí en la cafetería. Ah, es que lo están buscando. Sí, es que está ahí en la cafetería, está afuera en la cafetería de sus papás. Ya me imagino. Bueno, ya te dejamos, Gerson, te mando un abrazote. Nos vemos, adiós. Amo mucho. Yo también te amo. Oye, ¿Y tú también lo amas como él se expresa, o no? Sí, la verdad, sí. ¿Y cómo sabes que es amor y que no es enamoramiento? Porque hemos vivido muchas cosas, a pesar de que no lo tengo aquí. Yo, es, ya, no es la primera vez que tengo una relación así. O sea, tú eres ya experta en cibernovios. No en cibernovios, sino de, este, hay muchas veces con las palabras, con las acciones, yo le he dicho a él que no me. ¿Qué edad tiene él? ¿Qué edad tiene él? Él tiene veinticuatro años. ¿Y tú, mija? Uy. ¿Tú cuántos tienes, Blanca? Lo voy a cumplir treinta y cuatro. Me lo agarré pollito, panda. No, no, ya treinta y cuatro, el veinticuatro, simple y sencillamente, no me cuelgues, ¿Eh? Para tomar tus datos. ¿Qué? Simple y sencillamente, el amigo Gerson, yo no sé si es que pinen, pero yo estoy seguro, está en la etapa de la imbecilidad. Regreso. Es donde es el nacional. No, no, ya estoy colgando. ¿Tienes otras cosas que decirme? Perdóname. No te voy a perdonar. Oye, amor. 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 ¿Qué quieres? ¿Sabes cómo se escucha el panda chau? ¿Quién a tu madre? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Híjole, compadre, de verdad, Gerson, tú misma le inculcaste el panda show, tú mismo te atoraste, hijo de Calimán. Oye, pero, 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 ¿Qué boquita, eh? Te dije, panda, que ya ni un pulsivo es grosero. Oye, pero, ¿qué te dedicas, Gerson? Yo trabajo por el gobierno. Ah, pues, pero yo supongo que has de ser de las fuerzas caninas o has de ser perro, porque dice, yo sabes mi trabajo, me truenan los dedos y tengo que estar ahí. Yo estoy bien. Personamente a los perros se les truenan los dedos. ¿Te acuerdas, amor, que una vez te dije, vas a ver? No, vas a ver, Berta, porque te voy a pasar. Te amo, mi princesa. ¿Cómo se ve tu madre? Y esto es para mostrarte que te amo. Y a pesar de que, como te dije, que a pesar de que no te he tenido, que no te he abrazado, que no te he besado, te amo, y que eres lo más importante de mi vida, y que gracias por estos cinco meses que bien nos cumplimos. Gracias, mamá. Gracias, sabes perfectamente que tú eres mi vida, que eres la mujer que más amo, y gracias a ti he sabido vivir experiencias que nunca había podido, y que gracias a ti también he sabido lo que es amar. Eres un amor. Y ahorita estás en internet, ¿eh? Ayer le dije a Saúl, le voy a hacer una broma, dice, no te recomiendo. Es un hijo de tu puta madre también. Te amo, mi amor. Oye, espérate, no, nada más estamos para internet, también estamos por radio, en la cadena, compadre, no me digas esas cosas. Yo estaba de que ya ayúdeme. Oye, pero de verdad eres una calamidad, te escucho y dices, chaval, ¿quién acaso este tipo? Oye, pero nos estaba platicando esta blanca que, bueno, tú vives en chapas, ella vive en otra parte de la república mexicana, ¿cómo es su historia de amor? ¿De verdad estás tan enamorado de ella que ni siquiera la has sentido? Mira, la amo tanto, la amo tanto, la traten la imagen, traten la idea, la amo tanto, que el siguiente Dios, si Dios me lo permite, estoy allá, viendo su mano. Pero, 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 pues, ¿cómo te vas a llevar a una responsabilidad tan grande de alguien y estás hablando de matrimonio? Ella ni siquiera se ha sentido, y ella tampoco la ha sentido. Lo voy a decir, desgraciadamente he estado aquí en Chiapas siete años. ¿De dónde eres? Yo soy originario del Distrito Federal. Ah, ok. ¿Y qué haces en Chiapas? Trabajo. ¿Eres militar? Sí. Ah. ¿Y cómo nos empezaste a escuchar? Yo te he escuchado. Voy hasta Mexicali, Baja California, ella está Blanca. Hola Blanca, ¿cómo estás? Hola, hola, buenas tardes, bien, bien. ¿Cómo está la Blanquita? Bueno, acá buenas noches, allá son dos horas buenos. Sí. Pueden ser tardes, para ti nosotros es, buena noche. Sí, sí. ¿Cómo estás, Blanquita? Bien, bien. ¿Eres originaria de Mexicali? Así es, siempre en tu Cachanilla. Ah, mira, ¡puro Cachanilla, cómo no! Así es. Mientras tanto en México. Espérate, que ahorita estoy hablando con ella, hay pelos. Oye, Blanquita, ¿y qué onda? ¿En qué te puedo ayudar? Platícame. Mira, lo que pasa es que, de hecho, mi novio fue quien me dijo de esta página y decía, mira, qué gente tan bruta de dejarse engañar si ya escuchan a la radio y no entienden, bueno, no captan la voz del panda, me dice. Ajá. Y yo burlando, se dije, bueno, le dije una vez, y si algún día yo te hago una broma, ay, si tú no te animas a hacer eso. Y dice, aparte, no me conoces, qué enojada me voy a dar. Y bueno, me picó la cresta y bueno, vamos a hacerle la broma, a ver si es cierto. Y le vas a decir al final, no contabas con mi asociado. Así es. Oye, ¿y cuánto tiempo llevas con tu galán? ¿Cómo se llama él? ¿Cómo se llama? Se llama Gerson. ¿Eh? Gerson. Gerson. ¿Y ese nombre qué onda, Gerson? No, y el segundo está peor, ¿eh? ¿Y cuál es su segundo nombre? Jessbox. ¿Y ese nombre no me los ataron, tú? No sé. ¿De dónde es oriundo ese nombre? Creo que es latín, Gerson es, este, Gerardo, creo. No manches, es que, ¿de verdad, Gerson? Carajo, panda. Sí, está cañón. Sí. Oye, entonces, este, ¿qué bromita tienes pensado para demostrarle que lo prometí dos deuda y te hice una broma en el pan? Mira, la verdad es que tengo miedo por la reacción que voy a tener porque. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Porque es muy impulsivo y a lo mejor, o se enoja conmigo, me manda al diablo, pero bueno. No, no creo, digo, tiene que aguantar al final, si él mismo te invitó, te provocó, te insistió y te invició con el panda show. Tiene que aguantar. A ver que se mueve, ¿verdad? Ahora que aquí aplicamos la ley del tinga, tinga. Ok, mira, lo que pasa es que a ellos lo conozco, tenemos cinco, bueno, el viernes cumplimos cinco meses de novio, pero somos novios por internet, el mes que entra él viene para acá, para Mexicali, y él es de Chiapas. Ah, caray, o sea que no son novios físicos. No, sí nos vemos por cámara y él lo ha platicado con mi mamá, con mis hermanos y con todo mundo, pero físicos no somos. O sea que se acomodan sus chateadas y todo, pero, pero solamente por internet. Ajá, ya es el mes que entra y vino para acá, si Dios quiere. Oye, ¿y le pega sus mails o no le pega sus mails? Porque es importante para una relación, ¿no? Ajá, sí. ¿Sí? No, pero estamos en constante comunicación. Guau, oye. Mande. ¿Y te ha aplicado la del archivo adjunto? Un portador. No, no. Sin precio. Con la del archivo adjunto, dile y de regreso, mi hija. Ay, 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 panda. En serio, ¿eh? Pero yo te recomiendo que... Ok. Este, ¿te acuerdas de este chavo de México? Ajá, ¿qué quiere? Pues está aquí. ¿En dónde? Aquí en Mexicali. Sí. Bueno, este, ya hace unos meses no te había dicho, porque ya sé cómo eres de impulsivo y he estado hablando con él. Sí. Ya, ya lo he mirado en otras ocasiones. Ya será como dos o tres meses que he estado hablando con él y lo he estado viendo. Y, ¿te acuerdas que te dije que teníamos problemas ahí de... ¿Te acuerdas que te dije que teníamos problemas ahí de hormonales? Sí. Ok. Este, y me acabas de proponer matrimonio. ¿Por qué te crees que ya...? ¿Qué pasó? Pues estoy embarazada. ¿Qué? Que estoy embarazada. ¿O sea que has tenido relaciones con él? Sí. ¿Eh? Sí. Vamos, yo acá. Perdóname. No, mi amor, la chingada. ¿Qué? Por favor, tranquilízate. No, por favor, la chingada. Por favor. ¿Sabes perfectamente cuánto te quieres? ¿Me estás con esta mamada? Mi amor. No, mi amor, la chingada. ¿Tú sabes cuántas pinches veces me he tenido que aguantar acostarme con una pinche vieja por respeto a ti? No te escuché. ¿Para que salgas con esta mamada? Es que me movió muchas cosas y la verdad sí me pienso que... ¿Y no te quedó otro pinche remedio? Tranquilízate, por favor. O sea que eso de que te violaron también fue pura pinche cara de pendejo. No hables de eso, por favor. No hables de eso, por favor. Está bien, madre. Si tú gustas, vete, cásate con él, síguete de un hijo, es joven, olvídate de mí, Blanca. Espérate. Tú perfectamente, tú perfectamente lo dijiste. Yo una traición, un engaño, una mentira, yo no la aguanto. Espérame, no me vayas a colgar. No me vayas a colgar, por favor. ¿Qué quieres? No me hables así. ¿Qué quieres? Y ya con eso ya no vas a... No me vas a contactar el teléfono, ni nada. ¿Qué quieres? No me hables así, por favor. Te estoy hablando, ¿qué quieres? Ayúdame. ¿Para qué quieres que te ayude? ¿Qué hago? Pues, ¿qué debes de hacer? La criatura no tiene la culpa de sus pinches calenturas. Pero entonces... Disculpa, Blanca, pero yo soy bien pinche directo. Y a mí las pendejadas conmigo no vienen. Pero entonces, ¿ya ni amigos vamos a hacer? ¿Qué crees que con el amor que te tengo y con ahorita lo desmadrado que me acabo? ¿Vos voy a tener que darte cariño como amigo? Por favor, Blanca, no digas pendejadas. Pues que yo también te quiero. O sea, que la pinche hablaba de... Porque estuve hablando con tus papás. De eso de la pinche ida, para ti te valió madre. Mira, yo no contaba con todo esto. Las cosas pasan, no sé por qué. ¿Y por qué hijos de su pinche madre de un principio no me dijiste? Porque yo no sabía hasta dónde van a llegar las cosas. ¿Y no te quedó otro pinche remedio? No se pudo cuidar el hijo de su puta madre. Yo no quiero perderte. Ya me perdiste. De esa pequeña casualidad. Por favor. Ya te dije. No me hagas esto, por favor, tú también. Lo siento, ya me perdiste. Sabías perfectamente a lo que le tirabas. No me digas esto. O sea, tú eres mi vida también. Mira cuánto es tu vida. No me vas a faltarte más al respeto, Blanca Estela. Porque me cae de madre que soy hijo de la chingada y dejo esa criatura sin padre. Y sabes perfectamente que... Y cuando lo vuelvas a ver en línea, aplícale su shortcut. Con eso te va mal. Pues porque no me voy a meter el antivirus. No, no, no. Ya cuando te mete el antivirus es que ya de plano va para matrimonio el asunto. Oye, entonces... Pero si nos está escuchando ahorita ahí en Chiapas. No, no creo. Porque ahorita salió de trabajar, creo, me imagino. ¿Y entonces qué le vas a decir? ¿Que vas a regresar con tu novio? ¿Que vas a terminar? Ajá. Que... Bueno, él sabe que tenía un novio de México. Él sí venía... Éramos novios físicos. Pero terminamos hace... Será como tres años. Y hace un tiempo este otro muchacho me vino a buscar. Y me estuvo buscando. Y yo le comenté a él y se enojó. ¿Y cómo se llama este muchacho? ¿Cuál muchacho? El muchacho de México, tú... Se llama Juan. Juan... Juan. Ya, a mí que me pongo... Oye, ¿por qué no le dices que has estado hablando con Juan? En las últimas... Tres semanas, un mes o dos meses. Y que no se lo habías comentado porque estaban en plan de cuates. Pero que se empezaron a enganchar. Y que hoy, Juan... Te propuso matrimonio. Me voy a infartar. Hiciste un ejercicio de conciencia y le decía... ¿Sabes qué, Gerson? O Gerson, o como se llame. No quiero engañarte. No quiero engañarme. La verdad es que me movió el tapete. Me voy a casar con él. Y quiero darte las gracias. ¿Qué obole? ¿Te animas o me da frío? Me da frío. Ah, pues entonces, ¿qué quieres decirle? Mira, lo que pasa... Bueno, a lo mejor vas a pensar que estoy loca, ¿verdad? Pero él viene el mes que entra a hablar con mis papás para pedir el matrimonio. Pero si yo le digo eso, no sé cómo voy a reaccionar. Por eso, pues dile que ya no vaya. Pues haz de esa broma. Bueno, va. A ver, ¿qué falta? Oye, pero en verdad va a ir a pedir el matrimonio sin conocerse. Sí. Sin sentir tus labios. Sí. Sin sentir tu aliento. Sin sentir tus cositas. Hasta ahorita solamente has sentido las teclas ficticias. ¿Y qué teclas? ¿Qué tal si se lleva una decepción? No creo. Ay, qué cosas pasan. Marco, ahora. Esto es el Panda Show Internacional. Les mando un beso enorme a Panda Show. Muchos, muchos, muchos besitos. Y bueno, soy María Navidad. Las bromas en el Panda Show. El número TELCEL que usted marcó no está disponible o se encuentra fuera del área de servicio. Valentín Trujillo. Oye, qué suerte. La pasada que venía muy buena de Joel para Ivón, pues no está Ivón. Ahorita que le estamos hablando a Gerson Mexicali vía Ciudad de México para Chapas. El número TELCEL que usted marcó no está disponible. Lo tiene apagado. Ya sé. ¿No tiene otro teléfono? Ya también, pero igual me lo desvía. A ver, vamos a intentarlo. No tiene que entrar. Esta broma está buenísima. Hola. Bueno. Amor. Amor. ¿Qué pasó, ma? ¿Ya llegaste? No, dime, ¿qué pasó? Es que no me gusta que vayas manejando. Mira, me estás preocupando más, Blanca. ¿Qué pasó? ¿No te puedes orillar? Dime, ¿qué pasó? Yo estoy orillado. ¿Estás orillado? Sí. ¿Me lo juras? Sí, ¿qué pasó? Ok. Tú sabes que te quiero, ¿verdad? Suélcala ya. Este, pero no te vayas a enojar, ni me vayas a colgar, ni vayas a apagar los teléfonos, por favor. ¿Qué pasó? ¿Me lo prometes? Te voy a dar locuna. Por favor, no te enojes. ¿Qué pasó? Pero me puedes meter eso. Sí, ¿qué pasó? Hables, no hables, no hables, no hables. Ya te dije. No hables de eso, por favor. Ya te dije. Me vale madre. Sabes perfectamente a qué me refiero. Sí, pero no hables de eso. Pues ya te dije. No me llenas más, porque soy pabrón y se lo llevo a su puta madre. No digas eso. Sabes que nada más me basta hacer una llamada. No hables, no hables de eso, por favor. Te lo pido, no hables de eso. Ya te dije. ¿Qué más quieres? Mira, te voy a decir algo y no te voy a enojar por esto. Está bien con una mamada y me cae la madre, que me vas a perder más, ¿eh? Lo que pasa es que yo ya te he dicho. ¿Cuántas veces no te he pedido que te conectes para verte? Por lo menos por ahí. A ver, tú, 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 tú. Tú, tú, tú. Tú estés bien o consciente. Espérame tantito. Ya estoy aquí afuera, estoy aquí afuera de la cafetería ya. Ahorita dentro, espérame tantito. ¿Qué pasó? Ok. Muchas veces yo te he pedido a poderte ver por meses. A ver, tú sabes perfectamente cuál es mi trabajo. ¿Sabes que al momento que me truenan los dedos Tengo que estar ahí? Yo lo sé ¿Entonces por qué me viene esa pinche recriminación ahorita? Pues de que a ti No te veo, a ti no te he podido tocar No te he podido ver, no te he podido abrazar Está bien, acá, te doy la razón Puedes que no te doy la razón Y si por eso te perdí, mi pedo Lo sé asumir como buen cabrón que soy Pero no me hables más Ni me hieras más Porque ya sabes lo que va a pasar ¿Pero entonces ya no voy a tener contacto contigo? No, ya no vas a tener contacto conmigo ¿Por qué? Porque sí Sabes perfectamente que yo no traicí Ni una mentira, yo no la perdono Ni por el cariño, ni por el amor ¿Qué dices tenerme? Tú sabes que si tengo el amor Que te he dicho y que te he demostrado Poco o mucho ¿Tú crees que te voy a aceptar como amiga? ¿Está viendo pinche arrancó Y las rabias que me está dando ahorita? No, pues con eso me está demostrando Que 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 eres puro hablador De que no me quieres De que no me amas Si me quisieras Si me amaras A ver, ¿qué quieres que te diga? Blanca, no te preocupes Síguete acostando con ese hijo de su puta madre Aquí está tu pendejo ¿Eso quieres que te diga? No mames, tú también No me hables así ¿Cómo quieres que te hable? Princeso No me vuelvas a hablar así, Blanca Buen pedo No me vuelvas a hablar así Entonces eso Te voy perfectamente Que eres vida blanca Y desde el pinche altar que te tenía Ahorita te bajaste hasta los suelos No te escuché Ya sabes perfectamente Que eres mi vida Y desde el pinche altar que te tenía Quedaste en los suelos Princeso, por favor Ya te dije No me vuelvas a hablar así Pero tú no me... Ahora no me vas a conocer Con la persona que me conociste Pero ahora me vas a conocer como el gato Por favor, mi amor Ya te dije Perdóname ¿Tienes otra cosa que decirme? No, esa corra, por favor ¿Tienes otra cosa que decirme? Porque voy a hacer otras cosas